¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y estoy contenta de estar aquí de vuelta porque ya las extrañaba muchísimo y ya es diciembre, ya se acerca la Navidad y estoy muy contenta porque les tengo planeado muchísimos videos con cosas navideñas, comidas, cositas para regalar, looks de maquillaje así que este mes va a ser súper interesante aquí en el canal y aparte vamos a tener muchísimos sorteos especialmente para todas ustedes pero en el video de hoy vamos a hacer algo que a ustedes les encanta y son las compras, vamos a hablar de las cosas que compré en el viernes negro el famoso Black Friday con todas las ofertas y compré unas cosas chicas que ¡ay! ya estaba emocionada, ya quería venir a mostrárselas y no quiero que este video dure para siempre así que voy a comenzar y comienzo con... y quiero comenzar con una cartera, chicas, primera cartera de mi vida que me compro que es así como que de diseñador y así como que de... ustedes saben a lo que me refiero y miren, es esta cartera, es Michael Kors y es muy linda, ustedes díganme qué piensan siento que a lo mejor es algo que me vino a la mente pero uno tiene que tener al menos una prenda así bonita ahí para cuando no vaya a salir y se quiera ver así más estilizado y más clásico y elegante y yo no tenía ninguna cartera así y había una oferta increíble costaba 400 dólares pero no se asusten porque pagué como 170 así que tengo mi primera cartera Michael Kors y estoy súper contenta también compré unos zapatos chicas de la marca Coach porque necesitaba unos zapatos buenos yo tengo unos problemas en los pies y luego les hablaré sobre eso en detalle pero necesitaba unos zapatos que fueran súper cómodos y miren, parecen de viejitas así que no me juzquen pero ven están súper ternos y siento que quedarán bien con unos jeans y cualquier camisita arriba y uno si está arregladito ya se ve así todo uno pronunciado y bonito pero me gustan, son coach y son así color piel no sé si son de piel, quizá vamos a pasar a las cosas de maquillaje chicas porque yo sé que es casi que la parte más interesante después de mi cartera y mis zapatos pero compré algunas cosas compré este aceitito que es de la marca Tarte y es un aceitito de parchita aquí le llaman maracuya no sé, sé que en algunos países le dicen diferentes nombres pero es un aceite de parchita en Venezuela le decimos parchita y todo lo de Tarte es súper bonito esta es la botellita del aceite compré esta paleta chica de Anastasia Beverly Hills es la paleta de Tamana la que en el Instagram se llama Dress Your Face y es una muchacha que hizo su paleta de maquillaje y miren viene con diferentes papelitos para diferentes looks y está súper súper bonita y aquí están las sombras muy linda también compré este primer que es de Smashbox y es un primer que sí dice que no tiene aceite y no es grasoso pero sí tiene base de silicón y esos son los primers que me gustan mucho a mí también aparte del de Too Faced que es con el que estoy obsesionada últimamente pero hace que mi piel se vea así como de porcelana así que compré este de Too Faced también compré esta base que es de Stay Lauder no sé cómo se dice pero Stay Lauder ustedes entiendan de ver y es la Double Wear que es en el color Spiced Sand pero esta base de maquillaje me encanta es la que estoy usando hoy porque quería probarla y sinceramente siento que se ve muy bonita y que el color que escogí me queda muy bien así que se las recomiendo y apenas la he usado un par de veces y me gusta mucho el envase es de vidrio pero creo que va a ser una de mis favoritas me la recomendaron y en serio la persona que me la recomendó compré esto que es un gel para bañarse como un jabón para bañarse y es de coco y se llama Coconut Frosting y es de esta marca que es Philosophy que es de la misma con lo que me lavo la cara y me gusta bastante porque huele a coco pero huele a full coco ya se me estaban acabando las cosas de Anastasia de las cejas y volví a comprar el Deep Brow Pomade que es la que es como una pomada un gel para las cejas para hacerte las cejas y compré esta brochita que se me perdió no la encuentro por ninguna parte que es la 12 de Anastasia que es especial para echarse esto el que yo tenía de este se me secó así que tenía que agarrar uno nuevo y que les compré estos pigmentos de MAC en estos colores que son como dorado con rosado y esto está espectacular hermoso 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 así que me lo metieron obsesionadísima entonces lo que hice fue comprarles uno a ustedes porque en serio que están hermosos el de ustedes miren no lo he abierto ni siquiera está completamente selladito y al final del video voy a estar sorteando estos pigmentos de MAC así que estén pendiente y quédense viendo todo el video este haul es un poco grande chicas es Black Friday el día de las ofertas así que vamos a seguir miren este suéter es de Gap y es un suéter simple pero queda lindo con unos jeans y tengo este vestido chicas que está hermoso ese rojo y adivinen quién me lo escogió ven baby yo también tengo mi buen gusto chicas te doy al ladito aquí en la silla este lo vi en la tienda me pareció muy lindo está bonito es Guess pensé mi esposa se vería bella en este vestido está muy bonito y la tela también y es largo es como un poquito secha arriba pero es largo y eso hace que se vea más clásico yo también tengo mi video de Black Friday Hall en mi canal tienen que ir a verlo hice una versión en inglés la grabé en inglés pero después la doble en español y para que puedan entender todos los hispanohablantes y les digo un secreto él también está haciendo un sorteo pero no les quiero decir detalles solo vayan a su canal que el link va a estar aquí y también en la cajita de información él está haciendo unos videos de recetas chicas de microondas tan rico porque yo me los como solo he hecho como tres por ahora pero voy a seguir dándole listo para la navidad bueno aquí estamos hasta luego compré estas chiquitas para el pelo en American Eagle que son de diferentes colores y algunas tienen escarchita y están muy bonitas para cuando uno no quiere tener el cabello en la cara solo se lo recoge hacia atrás listo también compré este beanie en H&M y miren está súper bonito siento que parezco como como no sé como de Francia como si soy una pintora y aquí tengo una ropa esta la compré online en mi página favorita que se llama SheInside y es mi página que me obsesiona siempre y este es como un chalequito negro que queda bien con cualquier suéter solo te lo pones por encima y ya miren escogí esta chaqueta esta chaqueta no sé si en serio me la voy a poner porque está súper exagerada siento que que es una locura pero no sé está bonita pero siento que parezco bien bien extraña bien extrambótica bien exagerada pero sí esta es una chaqueta de pelitos obviamente no con un suéter así sino con quizá un suéter blanco y se vería así bien bonita en el invierno con unos labios rosaditos o quizá como binotintos ¿no te parece que este es como tipo vintage baby? sí parece un poco viejo es como tipo vintage pero está chévere con una camisa blanca debe quedar bonita pareces como una detective de la película de la momia algo así ¿no? parece que lo llevaría la la protagonista de Titanic ¿ya? compré esta en H&M chicas es una de estas bufandas que solo te pones por encima que no tienes que amarrarla sino es un círculo y siento que son bien prácticas y esta me salió solamente en 3.90 en la oferta de viernes negro y terminamos con este suéter que es The She Inside que está muy tierno ya me lo puse el otro día siento que arropa mucho que está abrigadito también lo puedes usar de pijama si sinceramente no te gustaría salir con él pero yo no me importa yo me pongo unos jeans y me pongo mi suéter le sé Barbie y es súper suave súper suave ni siquiera se imaginan lo suavecito que es eso es todo por el video de hoy chicas espero que lo hayan disfrutado estoy contenta de estar aquí de vuelta con ustedes ya se los dije al principio pero siento que tengo mucha energía que quiero bailar que quiero abrazarlas a todas y estoy contenta es que es navidad y a mi también me pone contenta la navidad aunque extraño toda mi familia Venezuela las ayacas el pernil todo lo que tiene que ver con mi país y las gaitas que en estos días escuché unas gaitas y casi me pongo a llorar pero pero bueno estoy contenta tengo buena salud que es lo más importante y aquí estoy con mi esposo y con mi perrito y estoy contenta llegó la hora del sorteo chicas y sé que este es un momento que ustedes ya lo estaban esperando porque desde hace ya varias semanas les he dicho que en diciembre vamos a tener sorteos y esta vez vamos a estar sorteando estos pigmentos de MAC que están hermosos yo los tengo para mí y los voy a hacer usando en mis tutoriales de navidad y en serio están muy muy lindos así que tuve que comprarle uno a alguno de ustedes es súper fácil participar en este sorteo chicas las reglas van a estar abajo en la cajita de información y se las digo rapidito lo primero tienes que ser suscriptora de este canal para que estés conmigo y yo asegurarme de que me estás siguiendo en todas las aventuras y en todos los videos que estoy poniendo así que suscribirte al canal es la primera regla la segunda regla es suscribirte al canal de vlogs porque si no lo sabían tengo un canal de vlogs donde grabo un poco de mi vida fuera de cámara sin maquillaje mis aventuras haciendo otras cositas por aquí y por allá es ir de vlogs lo voy a dejar en la cajita de información y también lo voy a poner aquí otra de las cosas que tienes que hacer es darle manita arriba a este video para saber que te gustó y que te encantan los sorteos tanto como a mí también déjame en tus comentarios cuáles son tus planes para navidad porque sinceramente yo quiero saber qué vas a hacer porque yo te voy a estar contando qué es lo que voy a hacer yo así que me interesa saber qué es lo que vas a estar haciendo y comparte este video en alguna de tus redes sociales sígueme en Instagram Facebook y Twitter es súper fácil no olviden que mi esposo también está haciendo un sorteo en su canal así que si están interesadas también pueden pasarse por allá para que tengan otra oportunidad de ganar otro premio pueden participar en los dos sorteos sin preocupaciones así que muchísimas suertes preciosas espero que estén súper bien yo estoy contenta de estar aquí de vuelta esta navidad con muchísima energía les mando un beso gigante 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 que les llegue de aquí hasta cualquier parte del mundo donde estén no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video chicas chicas Gracias.